La comunidad del barrio Las Granjas, sector de la Diagonal 50, hecho con transversal 44, hacemos una denuncia debido a la presencia de un ladrón que nos tiene azotado el sector. Se le ha hecho el llamado a la policía en varias ocasiones, pero hacen caso omiso a nuestros llamados. Hacemos esta denuncia para solicitarle a la policía un poco más de presencia en el sector para seguir evitando estos robos a los vecinos.